¿Y qué andas haciendo por acá? Vine a buscarte, tengo una gran noticia para vos. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? El Barcelona hizo una propuesta concreta y te quieren allá cuanto antes. Matías. Matito. Me siento tan solo. ¿Qué te hace poner triste a vos? No tener a mi papá. Que no me quieran. ¿Quién? ¿Quién no te quiere? Ahora decime, ¿quién no te quiere? Vos. Vos, Mati. Vos. Me voy, pero antes te quería decir algo. ¿Qué? Que esta noche para mí fue muy importante que vos estés cerca a mí. Eso. Nos vemos otro día. ¿Nos vemos? Sí. Chao. Chao. ¡Gracias! Las cosas que vivimos, Matías, las dejo en un rincón Las cosas que vivimos, las dejo en un rincón ¡Patías! ¡Patías! ¡Vos! ¡Vos! ¡Para vos, Patito! ¡Para vos! Quiero que sepas que lo que te voy a decir esta vez no es mentira Yo... Te quiero, Patito Hola Hola, Mati ¿Cómo te va? Claudio, el entrenador, te habla Hola, hola, Claudio ¿Cómo va? ¿Algún problema? No, 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 todo bien La verdad, te digo, me quedé un poquito preocupado Por el tema del Barcelona Te quedaste un poquito mal, ¿no? Ah, ah, era eso ¡Vamos, campeón, arriba el ánimo! Vos tenés que dar esa prueba, viejo, no te lo podés perder Vos tenés que viajar, lo tenés claro eso, ¿no? Sí Sí, sí, clarísimo Ningún problema Ok, ok, un abrazo Chau Hola, chicos Epa, qué cara ¿Es el día del vinagre y no me enteré? No No, no estoy mal ¿Qué pasó, Mati? ¿Algún problema? Sí, papá No, en realidad es una buena noticia Pero para mí no es tan buena noticia No se entiende Contá Bueno Mi entrenador de Boca me dijo que el Barcelona de España me quiere hacer una prueba para llevarme a jugar allá, a España Buenísimo Pero buenísimo Pero buenísimo No, porque yo si voy bien la prueba me tendría que ir a vivir a España ¿Y cuál es el problema? Y tengo que dejar a Patito ¿Y qué vas a hacer? No sé, porque para mí es como un baldazo de agua fría, ¿viste? Es con lo que siempre soñé Bueno, ¿y quién no? Ir a dar una prueba al Barcelona, que es uno de los tres mejores clubes del mundo, no es una pavada Mati Sí, bueno, pero yo tengo que dejar a mi familia, a mis amigos, a Patito, a todos Bueno, Mati, pero se trata de tu futuro, de lo que vos siempre quisiste hacer No podés ocuparte de eso, tenés que pensar en vos, nada más que en vos Bueno, sí, pero ¿cómo se va a olvidar de Patito, que es la novia? Mati, ¿vos se lo dijiste a ella, esto? No, no, todavía no Mati, un consejo, yo creo que vos tendrías que ser el primero a decir eso Sí, sí, es verdad, se lo voy a decir ahora a mí Bueno, dale, decime Sí, sí, te cuento, es una noticia muy buena, ¿eh? Ay, qué lindo, bueno, dale, dale, decime, contame Bueno, pero por ahí es buena para algunas personas y para otras no, ¿viste que a veces pasa eso? Sí, claro, siempre pasa eso ¿Cómo hago para decírselo? Bueno, dale, decime, porque en cualquier momento llega mi mamá y no vamos a poder seguir hablando Sí, sí, qué bueno, qué bueno, volviste con tu mamá, ¿no? Sí, anoche estuvimos hablando y nos reconciliamos Qué buena noticia, ¿no? ¿Y yo cómo hago para hablarte? Bueno, dale, decime lo que me querías decir, porque, ¿viste? Estoy esperando, estoy muy ansiosa Sí, sí, te digo, perdón, eh, ve Eh, pasa que el entrenador me dijo que... Pase, pase, está abierto Permiso ¡Papá! ¡Hola, papá! ¿Qué traes? ¿Un regadito para vos? Ay, no, para mí ¿A mí cómo no? ¿Vaya flores? Ay, chupetines ¿Te podés convidar a Matías? Ah, ¿querés, querés, Matías? No, gracias, yo estoy medio grande para salir a la calle con el chupetín Ay, bueno, sí, es verdad La verdad que yo me equivoqué, no Bueno, pero es una excusa para verte, nada más Ay, no, pero no necesitas excusas para venir acá, Leandro, en serio Bueno Gracias ¿Sabés cómo lo extraño? Sí, me imagino, ¿no? Sí Bueno, abrí, abrí Dejalo chupetines No querés chupetines, entonces, ¿no? A ver Vale Ay, no Ay, no, es un pescadito Ay, me encantan los pescaditos Mirá, mirá, papá, lo que es Ay, gracias, papá, gracias Hola, patito Hola, Emma ¿Cómo estás? Yo muy bien Aunque me imagino que vos no también ¿Por qué me decís eso? No digo, debés estar un poquito triste por lo de Matías, tu novio ¿Qué pasa con Matías? ¿No lo sabés? No Se va a jugar al fútbol a Barcelona De hecho, le ofrecieron irse a vivir allá Y seguro que vos no lo ves más ¿Vos escuchaste lo mismo que escuché yo, Mati? Ay, Dios, yo me muero Yo me muero Sí, sí, Claudio, el entrenador Me lo dijo Ya no me lo puedo sacar de la cabeza, José Sí, claro, me imagino Es genial, pero es tristísimo por otro lado Porque seguramente cuando te pruebes te va a ir bien Y te vas a tener que ir ¿Y vos creés que me va a ir bien? Olvídate, te va a ir genial Si sos el mejor hermanito Pero igual yo estoy muy preocupado Muy Y si me pongo en tu lugar y te juro que te reentiendo No sé cómo voy a ser para estar tan lejos Sin tus charlas, sin tus abracitos de hermana ¿Qué me das? Va a ser muy dura ¿En qué te quedaste pensando? En que... No entiendo por qué me tengo que acostumbrar a vivir Sin Guido, sin vos Lo pienso y no entiendo por qué tengo que renunciar a todo lo que más amo ¿Y si no renunciamos a nada? ¿Qué querés decir? Si te venís conmigo a España Matito, Matito, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? No entiendo, ¿qué pasó? ¡Júrame! ¡Júrame que no te vas a ir a vivir a España! Yo a eso no te lo puedo jurar Si doy bien la prueba, me voy